¡Suscríbete! ¿De cuánto lo quieren? ¿De mí? ¿De quién? Sí, yo trabajo para sentirlo. ¿Y te cuento respeto? ¿De qué es lo que me gusta? ¿Algo mejor? ¿Al día de día? Así es muy bien. Muchas gracias. Son mil pesos. Gracias. ¡Tinto, aromática a la orden! 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 Calienticos, 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 ¡los cintos! ¡Tinto, aromática a la orden! ¡Ah! Perdóname. Tocas tener cuidado. Discúlpalo. ¿De cuánto? ¿De la mansión? La verdad es que eres una persona muy linda. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué sería otra? Oye, la verdad es que yo no soy prostituta y no estoy dispuesta a prostituir. No, no se trata de eso. Te ofrecemos una vía mejor. ¿No se escucha? Básicamente tienes que seducir a empresarios. ¿Te interesa? Te ofrecemos un apartamento. Pero es que acabo de decir que no quiero ser prostituta. ¿No me escuchaste? No se trata de eso. Es solo para sacar información. Ya tendría que pensar. Ok. Está bien. Hablamos de manera. Una tercera. ¿Quieres llamar? Sí. Muchas gracias. Menos mal no la encuentro. Necesita hablar urgentemente con él. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Cuéntame qué pasó. Me ofrecieron un trabajo. Se trata de robar a este cultivo. Pues inténtalo, nada pierdes con intentarlo. Pero es que es muy riesgoso, es muy riesgoso, no sé qué hacer. Yo te entiendo, pero debes intentarlo. Pues es que aquí me dieron la tarjeta con la cual me pongo. Inténtalo. ¿Llama? Vale, la tema. ¿Qué tal si les comento en otra parte lo que decidimos? Vamos a cargar. Bueno, vamos a hablar en serio. Ernesto, cuéntale el negocio. Vas a entrar en un bar. Ahí va a haber un hombre. Vas a entrar en confianza con él. Él va a ir al baño y tú le echas escopo a la mina. Luego regresas, hablas con él, te despides. Luego entramos nosotros. Lo demás nos encargamos. La verdad, no sé si aceptar el trato porque siento que de una u otra forma mi vida está corriendo peligro. Pues tú solo haces tu trabajo. Además, corremos el riesgo nosotros, pero nos repartimos un 60-40. No. Si hacemos el trato, lo hacemos como yo quiero. Y voy por 50. 45. 50 no hay trato. Demore el 50% entonces. Entonces somos socios. Parece. Bien. Listo, acá está lo pactado. Llegate. Mira. Allá están las habitaciones. Sí, me parece bien. ¿Eso? Esperamos que también cumpla su parte del trato. No duden de eso. Padre, por favor, escúcheme, escúcheme. Hija mía, ¿qué ha pasado? Estoy a punto de cometer un pecado, padre. Frente a los ojos de Dios no es posible. Es algo que tengo que hacer. Cuéntame. No te puedo contar ahorita, pero juro que te daré explicaciones cuando todo esté hecho. La bendición, padre. Hasta luego. Que te vaya bien. No te voy. Libranos la luna. No te voy. No te voy. No te voy. No te voy. ¡Gracias! ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo estoy estudiando ¿Quieres plantear su pregunta? Esa es una pregunta que no se puede responder Muchas gracias ¿No es que no me entro bien? Claro Te demoras y un poquito Disculpa la demora Brinda Mira la cuenta Gracias Un, dos, tres, tres No te preocupes Hola amigo ¿Lo hizo bien? Ahí estás No importa, somos amigos de él Mira, aquí tienes Gracias, que estén bien Listo, gracias a ti Tu te pones seria pero que hago ley Gracias, que tú me quieres poner seria así Ya Ya, yo quiero entrar Señor, pero es que por aquí no es No, yo no puedo hacer otro camino Pero, ¿cómo así? Si es que yo le di una ruta Ese no es mi problema ¿Cómo así? No, señor, entonces déjeme aquí Déjeme aquí, me voy a botar del carro, que me deje aquí No, olvídese, yo mando mi carro ¿De dónde salió ese man? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué es eso? No Yo quiero venganza y quiero que ustedes nos colaban No nos podemos involucrar tanto Pero es que me violaron, ustedes dijeron en ningún momento que no me iba a pasar nada Como no fue a ti a quien te violaron, entonces estás diciendo, eso me parece Bueno, 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 te vamos a ayudar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me tengo un carro Un tipo muy violaron, es muy simple Él esta noche, tipo G, 10, 8 de la noche, va a pasar por una cuadra Yo ya averigüe todo Lo único que ustedes tienen que hacer es pasar en el carro y dispararle Jefe, no nos podemos involucrar tanto Le damos ayuda Yo ya no estoy sucio Está bien ¡Ey! ¡Aquí le manda María! ¡Hue puta! Jefe, esto no iba a funcionar Se lo dije, ya no nos iba a servir de mucho Nos involucramos demasiado ¿Sabe qué? Tienes la razón Esta tipa ya no nos está sirviendo Le tengo un pequeño trabajito Ahí está No vas a ver ni qué lo hizo Ah, ok, perfecto ¡Madre, padre, espéreme, padre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Auch! ¡No! 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 ¡No!